¿Qué es el bien de la salud? Todas las personas estamos viviendo en estos momentos una alta tensión emocional. Ello es debido a que sentimos gravemente amenazado un bien tan primordial como es el bien de la salud. Los profesionales sanitarios somos los encargados de dar respuesta a los problemas de salud, máximes en estos momentos de gravedad y de crisis. Conscientes de esta gravedad y situación crítica, los profesionales sanitarios, estamos inmersos en una situación de más alto estrés frente al desarrollo de nuestras tareas. La Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía quiere aportar la ayuda necesaria y la atención para que la salud emocional de todos sus profesionales esté protegida y esté también cuidada. pone en marcha para ello un servicio especializado de atención a los profesionales para poder atender, asesorar y dotar de herramientas necesarias para manejar estas situaciones de grave estrés en las que los profesionales actualmente se ven enfrentados. será un equipo de profesionales de salud mental especializado para la escucha, la atención, el asesoramiento y la dotación de herramientas para el manejo de estas circunstancias. El objetivo es obtener la salud emocional de todos los profesionales al máximo posible, de manera que en integridad de salud física y psíquica, los profesionales puedan hacer una prestación de su servicio la más óptima posible.